En Euskal Herria han asesinado a siete mujeres en lo que va de año y las agresiones machistas día a día se incrementan. La justicia con la que dicen que nos protegen y luchan contra la violencia machista es heteropatriarcal, se basa en lógicas violentas, opresoras y excluyentes y está muy lejos de acabar con la violencia machista. Las mujeres que hacen el esfuerzo tremendamente doloroso de denunciar la violencia que soportan se encuentran con una doble victimización, con el cuestionamiento de las instituciones y como hemos visto ya en demasiadas ocasiones son culpabilizadas por un sistema, una judicatura y unos medios de comunicación profundamente machistas y patriarcales que incluso en ocasiones se posicionan sin pudor ninguno a favor de los agresores. Queremos una justicia feminista que ponga en el centro el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Son necesarios más recursos y menos minutos de silencio, que se trabaje de forma transversal en todos los ámbitos y que se destinen los recursos necesarios para prevenir la violencia machista. La violencia machista tiene que ser definida como vulneración de los derechos humanos y como una forma de discriminación contra las mujeres, tal y como se recoge en el Convenio de Estambul, reformando tanto el código penal como la normativa procesal. Se debe ampliar el concepto de violencia de género, que recoge la legislación, que se limita a la violencia que ejercen las parejas y exparejas de las mujeres y ampliarse a otras conductas que suponen ataques de extrema gravedad sobre la mujer, tales como delitos contra la libertad sexual, matrimonios forzados, violencia económica, mutilación genital, trata de mujeres, acoso sexual en el trabajo o delitos de odio. E incluir otras formas de violencia machista como la lesbofobia, homofobia y transfobia, tal y como se recoge en los principios de Yogyakarta. A su vez hay que reformar el estatuto de la víctima con el fin de que se reconozca la consideración como tal y se extienda la totalidad de su régimen jurídico a los y las menores descendientes de aquellas mujeres que hayan sufrido algún tipo de violencia machista. Siempre, siempre se debe respetar el derecho a la legítima defensa de las mujeres en situación de maltrato y hacer un acompañamiento específico a estas, siempre durante todo el proceso por la misma letrada, desterrando de una vez por todas la doble victimización de las mujeres. El relato de las supervivientes, niñas, niños y mujeres, debe ser considerado como prueba de maltrato y o abuso. Y no se puede permitir en ninguna instancia prejuicios machistas que cuestionan y restan credibilidad a la palabra de las mujeres. Las órdenes de alejamiento existentes deben hacerse cumplir con un mayor control a los agresores y sin tutelajes a las mujeres denunciantes. Los delitos de violencia machista se deben atender y resolver en juzgados específicos que cuenten con personal judicial y asistencial adecuadamente formado en género. Y, como regla general, se debe otorgar siempre protección a las víctimas que así lo soliciten. Aunque podríamos citar muchas más medidas, terminaremos diciendo que, además de todo esto, las instituciones deben consultar y tener activamente en cuenta al movimiento feminista en la elaboración de pactos contra la violencia machista y cualquier otro tipo de medida orientada a la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Hermana, yo sí te creo. Gracias por ver el video.